En medio de una profunda crisis migratoria, Venezuela deteriora su relación con Colombia, acusando a su vecino de querer invadir y bombardear su territorio. Entretanto, Colombia reconoce tener un plan, pero para aliviar la crisis migratoria, puesto que ha recibido más de medio billón de venezolanos quienes huyen del hambre y la miseria. Alejandro Marcano Santelli informará. Nicolás Maduro anunció que Estados Unidos y Colombia preparan la invasión de Venezuela y así justificó el despliegue de tropas en la frontera. Los colombianos lo desmienten. Y al igual que el gobierno de Brasil muestran, es una creciente preocupación y deseo de frenar la ola migratoria que afecta a las fronteras de sendos países. Vamos a proveer una medida provisional, tal vez el miércoles o jueves, donde vamos a destinar todos los recursos necesarios. No vamos a fijar cantidades. Me acabo de comprometer con todos los recursos necesarios para solucionar esta cuestión de los venezolanos en Roraima. Lejos de la problemática frontera, en Caracas, la capital venezolana, el movimiento estudiantil volvió a las calles y marchó hasta el cementerio del este para recordar a los caídos bajo el régimen de Nicolás Maduro, en particular a los 132 asesinados el año pasado y hace cuatro años, cuando se iniciaron las protestas estudiantiles que fueron masivas y que dejó bajas y por las que el gobierno de Maduro responsabilizó al hoy encarcelado Leopoldo López, quien las respaldó. Hace cuatro años, Basilda Costa y Robert Redman, en una movilización y en una manifestación pacífica, exigiendo derechos fundamentales y sobre todo en protesta a los asesinatos ocurridos en Táchira y en Mérida, a estudiantes venezolanos, lamentablemente ese día, fueron asesinados. Hoy estamos demostrando que como juventud venezolana y como jóvenes venezolanos queremos y seguimos queriendo un cambio, pero es muy importante la esperanza y esa lucha en unidad y que todos los 12 de febrero sean no una celebración, sino una conmemoración a todos nuestros caras. La Embajada de Estados Unidos en Caracas envió este lunes un mensaje a los jóvenes venezolanos por la conmemoración del Día de la Juventud. Los jóvenes tienen el poder de cambiar el futuro, publicó el ente diplomático en su cuenta Twitter. La Embajada estadounidense aseguró que continuará su apoyo a los jóvenes. Seguiremos apoyando los esfuerzos y los sueños de jóvenes venezolanos para el país, la región y un mundo mejor. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó las elecciones convocadas por Maduro por falta de garantías. El Organismo de Derechos Humanos presentó su tercer informe sobre Venezuela y su indetenible crisis. Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país, que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional. El grupo de Lima, un bloque contrario a Maduro, integrado por 12 países de América, se reúne en estos momentos en la capital de Perú para debatir las medidas que adoptará frente a la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales en Venezuela fijadas para el 22 de abril. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Fuentes del gobierno de Estados Unidos confirmaron a la agencia de noticias AP que el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien fuera aliado de Hugo Chávez y hoy es perseguido por Nicolás Maduro. Es una persona mencionada por recibir sobornos y ser parte de una red de corrupción en un caso que se juzga actualmente en una corte federal de Houston en el estado de Texas.